¿Tú salís? Daniel Daniel De la lánzala De la lánzala ¿De qué? Uno para cada uno Ezequiel, ¿te vas a comer tú solo, Ezequiel? Ezequiel Madre mía, Ezequiel Yo espero que esto le va a gustar Ahora lo restante Vale, uno para cada uno, cógelo Yo tengo mi postre Trae las demás cosas para acá y el vaso Yo quiero agua Tortita No, tú come cosas y después de esta tortita es el postre de papá El que quiera postre Es un postre, esto es del postre Es que me gusta la tortita Bueno, aquí estamos de recuerdo porque el tiempo pasa por la mía ¿Verdad? ¿Por quién? Estoy hablando ya con la gente que me está viendo No puedo No puedo, Rafael Daniel estaba como Ezequiel así Y con el pelo así Rafael, no puedo Sentadito, toma Ezequiel Y ahora tenemos No puedo, Rafael Ahora tenemos a Daniel así Daniel, ven Ha cambiado Y Rafael Y Emanuel Y Emanuel Que quiere mucho papá ¿Verdad, Emanuel? ¿Sí? Y a mamá que también quiere mucho papá ¿Verdad? Quiero 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 la bolita que te han puesto ¿Sí? No puedo, miro Mamá Espera tu cosa Así no, Rafael Así no, así no Con la mano ahí Levanta Duro Bueno, el tiempo pasa volando El día también pasa Y estamos pasando Como el día Estamos aquí muy contentos Esa cara Esa cara Muy impobrita Esa cara es la impobrina que pone A ver, ¿Puede tu cara de contento? Estamos muy contentos Saca Muy contentos En Europa Esto es en España Tú imagínate en Alemania Que allá a las 8 de la noche No hay ni restaurante No hay ni centro comercial Es abierto En Suiza es igual Ni en la marca Todos esos países Aparte del frío y ser gris Padres míos Y la gente está contenta Imagínate Pues aquí estamos en España Súper contentos Dicen que en Estados Unidos Que tengo familias americanas Y tengo primos, sobrinos Familiares en Estados Unidos De América De hace muchos años Y desde hace poco también Antes de Maduro Y antes del chavismo Y después del chavismo O sea que la gente Ha ido y venido De todas las formas Y de todas las maneras Por lo cierto caso Que en Estados Unidos La gente vive para trabajar Y decía un cómico No me acuerdo el nombre Un cómico venezolano Un tal Harry Harry Potter No, no sé Un tal Harry Un gordito El jovencito Para mí jovencito Porque yo tengo ya 25 años Ah, que solo de arriba Vale, tengo 55 Vale 55 Y este señor Harry El cómico venezolano En Miami Dice que en España Se vive para comer Esa es mentira Sí, en España Se vive para comer Aquí todo el mundo Lo que hace es comer Y en Estados Unidos La gente vive para trabajar Veniros a España Para que disfrutéis la vida Y seáis Y estéis Muy contentos Desde Madrid, España Soy amigo el venezolano Simo Matilla ¿Tú qué? También Matilla Costa ¿Y tú? Rafael Matilla ¿Y tú? Emanuel Matilla Costa ¿Y tú? Esa es que El venezolano Es de aquí Mantilla Costa Ah, ¿y tú? No, urtes Catalina Muy bien Bueno Para todos ustedes ¿Qué? Se olvide Que la paséis bien Nosotros los venezolanos En todas partes del mundo Ahora que estamos desplegados Hasta en la luna Ahí venezolano Aunque usted no lo cree Bueno, los únicos felices Son aquellos venezolanos Que ahora son O fueron políticos Que vivían felices En todas partes del mundo Juan Guaido Juan Guaido ahora está muy feliz Pero en Estados Unidos En Venezuela Y para Venezuela No creo que vaya más nunca Después que se robó Digo, perdón Perdón Después que Que bueno Ahora está en Estados Unidos Viviendo como millonarios Gracias a nosotros Los venezolanos Como siempre Como siempre Como siempre Y así en todas partes del mundo Los políticos nos tienen a nosotros Ya tú sabes cómo lo tienen Pero son males necesarios Y bueno En Venezuela hay muchos políticos Que le están siguiendo el juego A Nicolás Maduro Porque se sabe Que esto le da más Más relevancia Y le da más credibilidad Y Nicolás Maduro sigue Y seguirá en el poder Porque lo que viene es peor No digo más Ahora Lula La Silva ha aceptado Y tiene Nicolás Maduro En Brasil Y en Colombia Petro quiere seguir el modelo De Nicolás Maduro Y en Perú Y en Ecuador Quieren seguir Manuel El modelo De Nicolás Maduro Aquí en España No voy a hacer comentarios Pero Sin comentarios Pero comenten No Comenten Comenten Pero no se lamenten Así que Es lo que hay Por el momento Es lamentable Es triste Es triste lo que está pasando Pero hay que tomarlo así Como ese humor Que tenemos nosotros Los venezolanos Con humor Porque qué vamos a hacer Llora Vamos a llorar Es lo que hay